¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias ¡Muy bien! Amor De tu amor el mío ¿Por qué? Si la volante han sido Eres del amo el mío Y de tu fe Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Me quieres el ameno Tú eres mi esperanza De la única vez 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 Y descansar Cuanto amas Cuanto amas Y todo el corazón Y todo el corazón El mejor lugar para Unas de las penas De la única vez 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 ¿Qué es eso? Gracias a la única vez Gracias.